Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy es jueves, jueves de juegos gratis en el portal de Epic Game. ¿Y qué nos traen hoy? Nos traen hoy para toda esta semana Rebel Galaxy, un juego de rol para un solo jugador, claro, de mundo abierto. Bueno, al menos eso nos publicitan. En el que tenemos el mando de un carguero y tenemos que explorar la galaxia haciendo misiones y moviéndonos. Soporta mando y tiene buena pinta, aunque yo lo tengo bloqueado el juego en Steam, porque puede ser que la primera vez que lo vi no me gustó. De todas maneras, en Steam tiene buena crítica y vamos a probarlo a ver qué tal está. Gráficamente tiene buen aspecto, pero no sé, todo es cuestión de probarlo. Bueno, pues aquí estamos en Rebel Galaxy y solo deciros que al principio, al ejecutar el juego, nos sale una ventana donde podemos elegir la configuración del juego. Ahí podemos elegir el idioma, aparte si queremos jugar en ventana completa o no. Bueno, vamos a jugar con mandos de Xbox 360 y se necesita un radio tractor para recoger pequeños cargamientos o recursos. ¿Vale? Bueno está. 6 días hace que recibiste un mensaje críptico de tu mamá Juno, la familia blanca que no has visto o escuchado en más de 10 años. La mensaje ha ofrecido los codos de acceso a Rasputin, una cerca de la espacial espacial y un relicio de los días jóvenes. También incluyó las coordenadas de la ciudad de Rust y la estación de la espacial espacial con una reputación de questionable. She practically begged you to meet her there as quickly as possible. Now, after several days of travel and a few unscheduled maintenance stops, you have at last arrived. This is a place of liars and thieves. You wonder how you let yourself get dragged to such a godforsaken backwater. Bueno, pues aquí estamos. A ver. ¿Cómo aceleramos? Mensaje a la estación, mantener. Ahí estás. Tu tira de pico que cuidas de ti y veo que has encontrado su vieja nave. Atácla en el muelle y reúnete conmigo en el bar. Tengo algo para ti. ¿Quién eres? Vaya modales tengo. Soy Orzu, un viejo amigo de tu tía. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, en una época más salvaje. Ahora llevo una vida más tranquila. Soy el dueño de este bar. Nos vemos pronto. Es Jabba el Had, el primo. Vale, introducción. Te damos la bienvenida a Rebel Galaxy. Lo primero que vas a hacer será acostumbrarte a pilotar la nave. Toca A para aumentar la aceleración en incrementos del 25% y B para reducirla. Ok. Usa L para moverte. Después vas a atacar en la estación más cercana. Usa R para mirar a tu alrededor. Vuela suficientemente de cerca y aparece otro indicador que te hará saber cuándo mantener pulsado A para atacar. Desde aquí dirígete al bar y habla con Orzu. Vale. Vamos allá. No, esto no es esto. Compra una torreta. La Rasputin dispone de dos portas de torreta, pero solo hay una instalada en estos momentos. Visita el español de equipamiento. El español no, el pañol. Entra en la selección de armas y compra una nueva torreta de dispersión para la porta beta. Vale. Ok, ya estamos aquí. Bar. Equipamiento. Astillero. Mercado. Misiones. Salir de estación. Venga, vamos a equipamiento. Armas. Torreta beta. Comprar por 700. Vale, pues venga. ¿Quieres instalar este componente? Sí. Ya lo tengo. Muy bien. Ahora vamos a hablar con el amigo del bar. Reúnete con Orzu. ¡Ajá! Vaya, eres la vive imagen de Juno. Me alegro de verte. Vale, ¿dónde está mi tía? Pues la verdad no lo sé. Hace casi una semana que no la veo. Por lo visto ya se temía que no volvería antes de que llegases. ¿Por qué dices eso? Porque me dio una cosa y me pidió que te la diese de su parte. ¿Por qué iba a hacer algo así si creíse que iba a llegar a tiempo? ¿De qué se trata? Puede que sea algo que me diga cómo encontrarla. Podría ser. Dijo que era un espectro. Aunque dudo que ese sea su nombre real. Juno comentó que es una especie de guía simbiótica. Sea lo que sea, ¿qué eso significa? ¿Puedo verlo? Todo tuyo. En lo que respecta a tu tía, sinceramente, no estás en condiciones de ir a buscarla. La nave que tienes en la gala es la razón, ¿verdad? Lamento decirlo. Pero los tiempos han cambiado y ya no es una nave especialmente apta. ¿A qué te refieres? Bueno, no tienes defectores. No tienes rayo tractor. El revestimiento del casco parece de papel. Y sinceramente, tu sistema de armamento parece de juguete, sin a mí no ofender. ¿Alguna sugerencia? Puedo conseguirte un par de mejoras. Yo no nunca me perdonaría que tengas una muerte cierta sin más. Aunque claro, no es algo que pueda hacer gratis. A cambio, tengo un asuntillo con el que podrías ayudarme. ¿De qué tipo de asuntillo estamos hablando? Tengo un cargamento de whisky grill en camino. Sin embargo, parece que mi proveedor se ha metido en algún que otro lío y no puede acercarse a la estación. Te daré el dinero del pago y si puedes efectuar la transacción, te ofreceré algo a cambio. Trato. Excelente. Ten 500 créditos para hacer el pago y las coordenadas del encuentro. Tu contacto es Branson Cone. Y debería estar esperándote. Tráeme el whisky de vuelta y te compensaré cumpliendo mi parte de trato. También te daré un poco de información extra. Vamos allá. Pues vamos a salir del bar. Y nos vamos a... ¿A dónde? Salir de la estación. Las misiones se marcan con diamantes dorados en la pantalla del radar. Ajusta tu rumbo para dirigirte hacia el destino. Al dejarte de los objetos grandes, acelerarás a velocidad subluz y puedas usar el motor hiperluz. La velocidad hiperluz te permitirá recorrer enormes distancias en muy poco tiempo. Usa el mapa estelar para tener una perspectiva mejor de los destinos y rutas posibles. Vale. Bueno, pues vamos a ver hacia dónde tenemos que ir. Ahí, ¿no? Uy, eso no es esto. Mantén él para la propulsión. Bien. Y si ahora voy y digo... ¿Activar hiperluz? Por supuesto. ¡Pum! Oye, y puedo girar todo, ¿eh? ¡Qué guay! Y la velocidad es... O sea, la distancia está en... SM. ¿Qué será SM? Parisa de emergencia del estado. Combate de costado. En Rebel Galaxy los combates son de estilo naval. Eso implica cañones de costado. Usa RT para disparar los cañones de los costados. Para apuntar con los cañones mueve la cámara hasta que apunte la dirección que desea disparar. Ahora mantén pulsador para cargar los cañones de costado. El indicador de disparos demuestra dónde caerán tus disparados. Podrás ajustarlo con R. Cuanto más tiempo mantenga pulsado, más precisión de los cañones vale. Fret level, orange. ¡Bam! ¡They're tearing me up! ¡Bam! 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 ¡No, no, no, no! ¡Mierda, me están dando bien, eh! Corbetas de los diablos rojos, vamos a cambiar de posición porque me están dando mucho. Buah, tengo que haber hecho una mierda, eh. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mittles en laa! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Buah! Me están haciendo polvo, tío. ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Qué malo, qué malo y qué duro ha sido esto, ¿no? Ha sido súper complicado. Bueno, gente, pues Rebel Galaxy, aquí está. Es gratis, en español, entretenido. Me han dado una paliza impresionante. La verdad es que me he encontrado un poco pez, nada más empezar el juego, de que me ataquen 300.000 naves y que no haya manera de destruir esos cargueros grandes. El juego tiene buena pinta, está en castellano, sustitulado, claro, porque hablan en un idioma un poco especial. Y yo le daría una oportunidad. No me parece mal el juego, puede ser interesante. Así que nada, añadirlo a vuestra biblioteca, probarlo, disfrutarlo. No sé si os gustará. A mí es un tipo de juego que sí que me gusta bastante, pero claro, habrá que echarle horas hasta pillarle el tranquillo cómo funciona. Y nada más, ya sabéis que si os gusta el contenido que tengo al canal, lo que tenéis que hacer es suscribiros, pinchando en mi careto que va a aparecer aquí. Además, fijaos, fijaos, fijaos que aquí hay un vídeo que seguro que os va a gustar. Pinchar también ahí, que seguro que os gusta. Y nada más, ya sabéis, dejadme un comentario, decime qué os parece el juego, si os mola o no os mola. Y por supuesto, dejadme ese like que me hace sentir muy bien. Nos vemos en próximos juegos gratuitos, aquí en el canal de Lo Andrés Delante. Bye, bye.